Descartada la creación de una planta procesadora de lote que pudiera darle un valor agregado a los cultivos en Quintana Roo, debido al desinterés del gobierno federal de apoyar los proyectos productivos, señaló Manuel Landaverde Landaverde, presidente de la Asociación Civil Central Flores Valle de Ucum. Siempre se ha hablado mucho del proyecto de la procesadora de lote al alto vacío, pero no hemos podido convencer a la gente del gobierno y esta gente que está ahorita, la nueva administración que hay federal, pues como que no le quiere apostar a los proyectos. La organización logró cultivar alrededor de 600 hectáreas y pese a las buenas cosechas que tuvieron este año, la demanda del producto cayó en un 40% debido a la inactividad laboral y escolar generada por el COVID-19. Se sienten desalentados debido a que el gobierno federal les ha cerrado las puertas destinando los recursos a apoyos sociales que solo resuelven de manera temporal las necesidades económicas de una familia en el campo. Todo el dinero se está yendo a la Secretaría de Bienestar, a puro apoyos sociales, que no sea muy credituable ese tipo de apoyos porque no generan riqueza pesos. Para la planta procesadora se requerían 7 millones de pesos y estaban dispuestos a aportar un porcentaje, sin embargo, hoy en día les es imposible adquirir un crédito para hacerlo sin apoyo del gobierno federal. Para Notivisión, Rosy Dorado.